Estrategias semanales. Vamos a repasar los gráficos y vamos a ver qué está pasando, ¿vale? En los mercados. Dicen que el precio lo descuenta todo, ¿vale? Hay otro dicho también que dice, muéstame un gráfico y te diré las noticias. Bueno, pues en este reporte tratamos de, sin citar las noticias, ver qué está pasando en el mundo con los gráficos, ¿vale? Y si eres nuevo en este canal, Brújula de Mercado, pues te invito a que te suscribas porque esto sube cada semana, ¿vale? Esto es lo que vamos haciendo cada semana, hablando de gráfico, hablando de mercado y poniéndote al día de todo. El calendario semanal mejor ni lo mires porque, ¿sabes qué? Se me ha olvidado actualizarlo. Así que te invito a que vayas a investing.com. Me acabo de dar cuenta que no está actualizado. Pero tenemos reunión de Reserva Federal, también reunión de la OPEP esta semana. Así que presta atención al dólar, al crudo, ¿ok? Bien, recuerda, el presente reporte no constituye asesoramiento de ningún tipo, sino una simple opinión personal del autor. Los mercados financieros implican alto riesgo. Consulta con tu asesor financiero antes de invertir. Y confíe únicamente en personal cualificado que pueda demostrar titulación acreditativa. Es decir, si alguien te habla de trading, fíjate de aquellos que puedan demostrar que realmente saben de trading y que se dedican al trading, ¿vale? No un coacher o esto o el otro. Además, ya soy trader. Y que, bueno, yo he hecho de todo en trading, pero no, no. ¿Quién es trader y por qué es trader? Mira su recorrido, encuéntralo. Y verás quién se dedica realmente al trading y quién se dedica a vender el tema del trading, ¿vale? Bien, divisas y paso con el índice dólar. Hablábamos en el reporte de esta semana de análisis semanal que te recomiendo que veas porque damos una visión fundamental, damos una visión más global, más del mundo de lo que está ocurriendo y de las noticias para completar los gráficos. Pero en este gráfico tenemos el índice de XY, que para los novatos es el índice dólar y que nos muestra cuál es la evolución del dólar con respecto a las cinco principales divisas. Tenemos la libra, tenemos el franco suizo, el yen. ¿Qué está haciendo el dólar contra ellas? Pues este índice de futuro del dólar nos muestra un fortalecimiento desde la reunión del viernes-sábado del G20, ¿vale? Un fortalecimiento del dólar. Muchos lo atribuyen a la desaparición, y este es por lo que debes mirarte el vídeo de análisis semanal porque en realidad damos esta interpretación al gráfico, ¿vale? La desaparición, o mejor dicho, la tregua de 90 días que Trump anuncia, que luego veremos por qué no es exactamente así en el artículo de análisis semanal, pero esa tregua de 90 días parece reducir el factor riesgo del mercado diciendo, ah, bueno, vale, se va a arreglar lo de la guerra comercial, va a volver a recuperar la confianza en los mercados y por eso el dólar se sale del refugio dólar, principal economía del mundo y factor refugio, y se busca otros refugios. ¿Es realmente así? ¿El dólar se está debilitando o se está fortaleciendo? Ha habido una caída fuerte, que duda cabe, desde el viernes en el dólar, ¿pero es realmente así? Ni mucho menos, amigos. Desde febrero el dólar está a por todas, está subiendo y subiendo y subiendo con el machete en la boca. No parece parar. Y fijaos que la única parada que tenemos es el 50% del rango formado que te traemos desde 2015, ¿vale? Inicio 2015, rango formado aquí. Y fíjate cómo ese rango, vamos, se ha cumplido multitud de veces. Aquí, una vez que lo superó, nos hizo mecha, base, por debajo igual, base, 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 ¿vale? Y qué solemos hacer cuando el precio está condensado, principalmente la mayor parte del tiempo, dentro de este rango de precios. Lo que hacemos es trazar un 50% y casualmente nos encontramos zonas en las que el precio pivota dentro de ese rango, ¿lo veis? Y en esas estamos, amigos, no ha cambiado absolutamente nada. En concreto, cuatro semanas ya jugando con el nivel 98 en ICDólar. Y que yo creo que acabará superándose, ¿vale? Esperamos. Ahora miramos el euro dólar y fíjate lo que te traigo. Porque es que cuando veas el euro dólar, dices, evidentemente van a taladrar el euro. Porque es muy difícil superar esa figura. No he cambiado el gráfico. Es el mismo de la semana pasada porque si sacáis el gráfico estamos prácticamente en la misma zona de precio. La vela de esta semana nos está dejando cuerpo con respecto a la semana pasada. Y no hay mucho cambio. Así que estamos prácticamente en 113,31. O sea, 113,31. Pues estaremos por ahí, 113,40, 113,50, qué sé yo. Pero no se están moviendo realmente. Aquí la parte gorda, el premio gordo, lo tenemos aquí. Y lo hemos dicho. Si se da la vuelta y viene a buscar esto, tenemos aquí zona de techo. En torno al 115, 115,50. Mucho, ¿vale? Como mucho. Pero en realidad el premio gordo es una ruptura de esta figura. Hombro, cabeza y hombro. Que en realidad te lo trae para acá. Que son los mínimos 1,05, ¿vale? Que no va a ocurrir. O sea, no va a ocurrir de golpe. Salvo que sea muy largo plazista y quiera venderse bajista en el euro dólar. Pero en realidad lo más probable sí es, sí es que haga esto. Uno toque, otro toque, base, base, base. Y por supuesto zona de pivotación de precio 1,09,50. Ya lo tienes. Hay un nivel fuerte. 1,09,50. 1,09,60. Es ahí donde puede llegar. Pues, hombre, si se activa la figura, ten por seguro que ahí llegará rápido. Habrá un movimiento fuerte bajista. Y por lo tanto, tenemos prácticamente, qué sé yo, del orden de 100, 200 pis para arriba. Pero como unos 300, 400 para abajo de recorrido. Así que, desde el punto de vista estratégico, el euro dólar es más bajista que alcista. ¿Vale? Porque hay más que ganar en un movimiento bajista que en un movimiento alcista en el euro dólar. Hay más fortaleza por recorrer en el dólar. Y más debilidad que perder en el euro. Y ya hemos comentado en análisis semanal cómo está Francia. De nuevo, te invito a que cuando tengas un minuto te pases por ese reporte. Porque tela, ¿eh? Bastante material que hemos contado sobre Francia. Da para que te sientes y lo escuches detenidamente, ¿vale? Y bueno, aparte de eso, el neozelandés. La semana pasada hablábamos de este. Porque ya lo dimos hace unos días como movimiento alcista. Y efectivamente, pegó un sprint increíble. El neozelandés recuperó fuerte contra el dólar. Probablemente por acciones del banco de Nueva Zelanda. Y la semana pasada advertíamos que llegando a este punto, fijaos cómo aquí ha habido dos techos, dos suelos. Y por lo tanto, podría perfectamente un refortalecimiento del dólar volver a empujarlo para abajo al neozelandés. ¿Vale? Que es una moneda materia prima. Porque Nueva Zelanda que es exportador de materia prima. ¿Vale? Incluido alimentos a China, etcétera, etcétera. Pero como a China le va mal, pues bueno, se supone que entonces compra menos producto. Y por lo tanto, Nueva Zelanda debe preocuparse por eso. ¿Vale? Pero eso es la interpretación fundamental. No importa. Vamos a hablar de gráficos. Claro, si llego aquí y me encuentro con que fijaos. Fijaos el gap que nos ha formado. Y fijaos la media de 200 que tenemos ahí. Decimos, sale aquí. Y aquí hay una media de 200. Bueno, de entrada, muy fuerte la apertura del neozelandés contra el dólar este domingo noche. El mercado ha abierto fuerte. Pero es que, cuidado amigos, le favorece que el factor, ¿cuál? El factor tregua de 90 días. Porque entonces las divisas del Pacífico, el Auxi, el Yuan, el neozelandés, empiezan a subir. ¿Contra qué? Contra el dólar. ¿Por qué? Se acabó el riesgo. Va a haber un acuerdo comercial. No hay problema. Venga todos para afuera. Ahora salgamos del dólar. Podemos volver. Volver, ¿eh? No digo entrar. Digo volver a donde salieron las monedas donde estaba metido el riesgo. Estaban refugiadas en Yuan, refugiadas en Auxi, refugiadas en New Zealand, en Kiwi. Y cuando surge este, pum, con hato de guerra comercial, la bolsa china empieza a desplomarse. El cobre cae, se desacelera la economía china. Cuidado, cuidado, cuidado. Vendamos el Yuan y metámonos en producto americano, ¿vale? Bono americano. Por lo tanto, lo que digo es, atentos con esto, porque no me sorprendería nada que esta vela cabe entrando otra vez en la zona, bajo media de 200 y vuelva a apuntarnos al 0.65. No es descartable. No es descartable, ¿vale? Así que atentos con esa jugada. Gráficos nos muestran, claro, el movimiento. No me creo esa ruptura. Pueden darle la vuelta cuando quieran. Y encima, el punto de vista fundamental, me da la sensación de que entonces todo encaja, ¿vale? Todo calza. Bien, y en este caso, dólar-yen. Es que tampoco hay cambios en el dólar-yen. Iba a sacar el gráfico y digo, puedo dejar el de la semana pasada porque seguimos en la misma zona de precios. 113,63. ¿Y dónde estábamos aquí? En 113,60 la semana pasada. Este gráfico es de la semana pasada. Y estamos a, nada, a 3 pips por encima. Es que estamos igual. Estamos en el mismo sitio, ¿vale? No ha habido cambios. Sé que mucha gente habla del movimiento bajista en dólar-yen. Yo iré a que te diga. Para mí, este movimiento, lo que están anunciando es que como el dólar apriete las tuercas al yen y rompa, se lleva el yen para arriba. ¿Vale? Por eso decíamos, interesante comprar en pullback por encima de 115. Es decir, si esto se rompe, el precio rompe para arriba el 115 en el momento en que contraiga el precio. En el momento en que se da vuelta y vuelva hacia los 115, 114, 80. Ahí puede ser muy, muy interesante comprar. Puede ser muy astuto comprar ahí, ¿vale? Y es un trading principalmente. Te vas a tirar 3, 4 semanas esperando, viendo si eso funciona. Y si funciona, te va a dar 300, 400 pips, lo que sea. ¿Vale? Y aquí es la perspectiva en el largo plazo. Por eso creo que la ruptura de los 115 en el dólar-yen tiene sentido. Porque estamos aquí y si rompe finalmente, va a ir a por esta zona. Que es, en mi opinión, el movimiento natural que está haciendo el precio. Seguir tirando para arriba, ¿vale? Creo, creo que eso tiene sentido. El dólar, hablábamos, el dólar puede desmantelarse. Puede que haya un reseteo monetario y todo lo demás. Pero por lo pronto y antes de que eso ocurra, ¿van a qué? A recapitalizar riqueza. Les encendrán dinero. A Estados Unidos le entra dinero. Por eso está fortaleciendo el dólar. Por la alta demanda que hay de activos en dólares. La bolsa americana tira. El bono americano tira. Estados Unidos es la principal economía del mundo, pero no tiene solvencia. ¿Cómo va a caer? ¿Vale? De momento, claro. O sea, te estoy diciendo que esta es la estrategia. Y vamos a ir a la renta variable para comentar los índices. Por cierto, os vais a reír, vais a alucinar. Pero es que mira, he colocado aquí la foto, la imagen de David Hasselhoff. Porque realmente es divertido ver algo que la semana pasada os comentaba y que me pareció curioso. Fijaos, la semana pasada sacamos este gráfico con un histórico desde el año 2009 en el que os decía que en ningún caso, cuando habíamos caído por debajo de la tendencia principal, esta de aquí, ¿vale? Ninguna vela mensual cerró el mes por debajo de esa línea. Recordáis, vídeo de la semana pasada dijimos, cuidado, porque el SP500 no ha cerrado ninguna vela mensual por debajo de la línea tendencial que superó en 2017, ¿vale? ¿Qué ha ocurrido? La vela mensual ha sido cerrada y adivina qué. Ha sido cerrada por encima de la línea. Por lo tanto, ha aguantado perfectamente esa zona. Y es curioso porque es una reflexión que hacíamos. Por eso digo, está ahí el salvavidas, ¿vale? Están ahí los protectores del mercado. Han salido al rescate, los que protegen el mercado han salido al rescate y han vuelto a recuperar el SP por encima de 2.700 antes de que cierre el mes. ¡Alucinante! Está cayendo todo el mundo hablando de que dónde va esto y de repente nos encontramos con un gráfico con vela mensual que resulta que me dice que todas las velas mensuales de los últimos 6-7 meses no han cerrado por debajo de esa tendencia. Y efectivamente, cierra el mes y lo recuperan. ¡Alucinante! ¿Vale? ¡Alucinante! Bueno, ahí quedan anécdotas de la bolsa porque eso desde luego me parece que es un punto fuerte. Cuidado ahora sí, fíjate cómo hace un triple techo ahora, ¿eh? Fíjate lo que te está haciendo ahora el SP500. Llega a los 2.800 prácticamente y ya está formando una mecha de corrección y vemos cómo la media de 55 empieza a apoyarse la de 200, ¿vale? Entonces, está complicado, pero hay rebote alcista ahí, desde luego. Lo que tiene que superar ahora son los 2.800. Igual que dijimos, tiene que consolidar por encima de 2.700, ahora tendrá que hacerlo por encima de 2.800 y así ir agarrándose a cada peldaño que vaya encontrando el SP. Si consolida por encima de 2.800, ¿siguiente reto cuáles son? Los 2.950, que es el techo más cercano que tiene en spot y por lo tanto después los 3.000 puntos, ¿vale? Que sería la proyección que veríamos. Y con esto pasó al mercado alemán, que aquí ya no hay ninguno que lo rescate, sino que sencillamente aprovecha la ola surfista que hace el SP500 recuperando el mercado para el que... Pues bueno, si la semana pasada está por debajo de la media de 200 y decíamos, complicado lo tienes, amigo, por debajo de la media de 200 y con esa figura prácticamente activada, bajista, mega bajista. Ahora lo tenemos con una apertura por encima de la media de 200, pero marcando tendencia claramente bajista en 11.486, por debajo de 11.600, que fue una referencia que os he dado durante mes y pico. 11.600, pues seguimos estando por debajo de ahí. Y por lo tanto yo creo que en realidad habrá un giro, habrá un giro otra vez a los 11.000 y a los 10.700. Los tengo aquí marcados, no os olvidéis de la cifra, porque quizá dentro de unas semanas tengamos que citarla como zona de compras, ¿vale? Donde ha caído, ha llegado una vela, ha hecho una mecha y pum, la entra a compra fuerte. No tengo la bola de cristal, insisto, si la tuviesen estaría haciendo vídeos, estaría probablemente con demasiado dinero por ir retirado y viviendo la vida a como te amedezca, de manera ociosa, ¿vale? Pero no, a día de hoy, pues lamentablemente no lo tengo, pero desde luego sí, creo que la intuición va acompañando con tantos años de gráfico por detrás, ¿vale? Entonces, bueno, fijaos que es curioso el IBEX 35, como en el canal bajista pivotaba, marcábamos esta zona, la semana pasada, marcaba esta zona, casi como esa zona de pivotación neutral, del rango medio. Esto sigue siendo un rango, ¿vale? Sigue estableciendo un 50% sobre el rango y ahí el precio pivota. Bueno, pues aquí nos encontramos al IBEX 35, decíamos, difícil pasar de los 9000 puntos, francamente yo no creo que lo fuese a cumplir, pero claro, con la buena aventura o la bonanza del SP500 cerrando por encima de los 2700, tengo que, que el IBEX apunta y dice, estupendo, pues ahora IBEX 35 por encima de 9184. Lamentablemente hay que ver que eso consiga consolidarse, lo más probable es que esto acabe tirando más bien para abajo, porque casi todo el precio está empujando de manera bajista, porque estamos por debajo de 55, 34 y 200 media, entonces es muy complicado que el precio pueda subir de manera suave o de manera fuerte hacia 9600, que es la zona que tenemos marcada. 9600 o 8600, pero es muy complicado subir a 9600 teniendo en cuenta el DAX, teniendo en cuenta las medias por encima del precio, que lo van a dificultar mucho la subida, etcétera, 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 ¿vale? Bien, y último gráfico, materia prima, saco el petróleo, el crudo se recupera, ¿verdad? Pues este es el comentario, digo, no, espera, ¿cómo se va a recuperar? Tú fíjate la ruptura que ha hecho de los 65 dólares el barril Brent. Esto yo creo francamente que es una acción directa de mercado, es una acción de mercado, ¿vale? No es fruto de la oferta y la demanda, que sí, que también está implicado, pero esto al fin y al cabo es manipulación de mercado en cuanto a los productores de petróleo, que el tobogán de 2014 que hicieron aquí tampoco, amigos, responde a la oferta y la demanda, responde a una acción directa de mercado, una estrategia dentro del mercado de energía para conquistar o perjudicar a un país o a otro, ¿vale? Y en este caso, la pérdida de los 65, francamente, me cambia mucho el escenario. Un apunte que hago, para los que os gusta el petróleo. Tendrá que ver esta bajada del crudo con el escenario de desaceleración de 2019, en el cual, pensad, ¿eh? Si se ponen complicadas las cosas, con Europa tal como está, con los problemas de Italia que se está peleando con Bruselas, con el gobierno de Macron acorralado por las protestas y las huelgas en las calles de Francia, de París, con el avance populista dentro de España y el avance populista que se avecina también en Francia, más el avance populista consolidado en Italia, más el Brexit y la guerra comercial, ¿no será que están rebajando el precio del crudo para mantener el crecimiento económico estable? Porque ya sabemos que el crudo es el coste de producción más universal que existe. Y si está barato, los costes productivos se mantienen bajos. Y si se mantienen bajos los costes productivos, la producción no se resiente, ¿vale? Esa es la reflexión con la que cerramos el reporte de esta semana, amigos. Espero que os haya gustado y que os sirva para mejorar vuestras estrategias de trading, ¿vale? Si os ha gustado el contenido, compartidlo. Y si no lo estáis, suscribiros al canal para estar al día de todo lo que voy colgando, ¿vale? Gracias por seguirlo. Un abrazo. Chao.